Aproximadamente en 1720 se inicia la construcción del nuevo edificio que albergaría la universidad. La obra la dirigió el ingeniero don Luis Díez de Navarro, siendo esta una de las edificaciones más sólidas construidas en aquel tiempo. Una vez teniendo las ordenanzas reales, entonces ya empieza la construcción de una universidad, siempre obviamente bajo la dirección de los dominicos. Y se van a crear frente a la catedral un edificio muy grande. En verdad empieza a construirse como en 1720, 1723 y termina de construirse como en 1753 termina de construirse ese edificio. Se convierte en uno de los edificios más hermosos y de mayor relevancia. Entonces se trasladan claustros, estudiantes, aulas, etc. se trasladan a la nueva edificación. Entonces ahí es el lapso que hay, pero que la enseñanza sigue manejándose. Porque es como que si hubiese un escalón más grande, es el escalón hacia una universidad más profunda, más seria. Una universidad de verdad. En 1763 deciden trasladarlo a un nuevo edificio, que es ese edificio bonito que está enfrente, como ya lo dijimos, de la catedral. Ese edificio se terminó de construir por Luis Díez de Navarro, con un costo altísimo, porque el edificio es muy precioso, muy lujoso. Las cátedras impartidas en la recién fundada universidad eran teología moral, teología escolástica, derecho canónico, derecho romano y civil, medicina y dos cátedras de lenguas nativas. Como pueden darse cuenta, predominaban las cátedras de carácter religioso. Y eso era porque las universidades en aquel tiempo tenían una metodología didáctica enfocada a la defensa de la fe católica cristiana. Y esto era consecuencia de que no existían universidades fuera de las órdenes religiosas. En aquel tiempo, cada profesor debía leer y disertar una hora cada día, excepto los feriados, y la cátedra parecía un púlpito de iglesia. Lo que hoy conocemos como el Consejo Superior Universitario era conocido antes como el Claustro de Conciliarios o Junta de Electores, que estaba compuesta por ocho miembros, cuatro doctores o maestros, un maestro de artes y tres bachilleres. Estas personas eran las encargadas de elegir al rector. El rector de la universidad en aquel tiempo duraba solo un año en su puesto. No tenía salario, debía ser un doctor eclesiástico seglar que no estuviera casado. El siglo XVIII fue de fatales consecuencias para la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, pues tres terremotos la azotaron. El último de ellos ocurrió el 29 de julio de 1773, llamado Terremoto de Santa Marta. Por esta razón el capitán general Don Martín de Mayorga toma la decisión de ubicar la capital en otro paraje más seguro. En 1717, en 1751 y en 1773, tres terremotos en un siglo que destruyeron tres veces la misma ciudad y los mismos edificios. Se trasladó entonces al nuevo edificio en 1763, diez años después es el terremoto. Es decir, tenían 10 años de estar funcionando en la Casa Alcántara cuando se destruye la ciudad y deciden trasladarla. Es decir, el costo económico era muy grande. Una década antes habían invertido una enorme cantidad de miles de pesos en construir un edificio nuevo y ya tenían que trasladarse a la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, como fue llamada. Pero el traslado de la ciudad no se dio solo por motivos telúricos, sino que tenía un trasfondo político y económico. Hay que tomar en cuenta, y esto sí es muy importante, que todo el proceso de traslación de la ciudad no se debe a cuestiones telúricas, sino se va a deber a cuestiones de carácter evidentemente económicas. Lo que pasó fue que las órdenes religiosas y la iglesia eran el banco de ese momento. Entonces, la corona real, que ya había llegado a un momento determinado a colapsar, porque había demasiada deuda con la iglesia, entonces el rey va a lograr en ese momento trasladarse a otro valle, donde fue, con tal de liberar todas las deudas. Una de las órdenes del rey es liberar todas las deudas, y por lo tanto quienes debían, tanto reales como particulares, ya no pagaban. Sin embargo, la universidad se resistió por algún tiempo a abandonar la antigua ciudad de Santiago. Incluso las clases no se interrumpieron. El edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los edificios más sólidos que se hizo, y por eso la universidad, cuando viene el terremoto de Santa Marta de 1773, no quiere trasladarse, sino que el claustro universitario quiere quedarse allá en la antigua Guatemala, porque realmente no se dañó nuestro edificio. Por órdenes terminantes del Capitán General Don Martín de Mayorga, finalmente el claustro tuvo que aceptar las disposiciones del traslado. Es así como el 2 de noviembre de 1777, la universidad se traslada a la Nueva Guatemala de la Asunción, en el llamado Valle de la Virgen o de las Vacas. En el llamado Valle de la Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los edificios más sólidos que se hizo, llévame a ese lugar. ¿Dónde está mi princesa de seda? ¿Dónde está mi peligro provocante? Se piro, por favor, ¿por qué no me respondes? ¿Dónde estás mi princesa de seda? Yo diría que lo más importante es el traslado de tipo físico, porque no hay otro tipo de traslado, o sea, la universidad sigue siendo la misma, con la misma institución colonial, y sigue con sus mismas materias, sus mismas carreras y su mismo enfoque, obviamente, religioso. Entonces sigue siendo la universidad pontificia de San Carlos. Y por lo mismo, durante los últimos años del siglo XVIII, es decir, previo a la independencia, la universidad lo único que hizo fue trasladarse físicamente, más no hubo un cambio importante. La universidad se traslada al convento de Santa Catarina, lo que hoy conocemos como el Conservatorio Nacional de Música, pero eso lo conoceremos en el próximo programa. Ha sido un gusto que me hayan acompañado y los invito a que escriban a nuestra dirección electrónica. Soy Gaby Melgar y nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.